Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de ComayasGamer Hoy en Minecraft vamos a aprender, os voy a enseñar a hacer una cueva secreta para guardar cosas de valor Yo voy a guardar la mesa de encantamientos rodeada de librerías Y creo que ha quedado bastante guay con redstone y tal, así que no me enrollo más y dentro vídeo Por aquí Se llama el sitio No, no, espera, espera, que se lo estás picando con un trozo de carne ¿Qué quieres que rompa? Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Este? Sí ¿Y qué quieres que haga? ¿Para arriba? No, no, dos ¿Cómo? Otro Otro Y siete hasta el fondo ¿Siete? Otra vez, seis Uno más Y ahora, ahora, bueno, hazte otro más Vale Ahora, vete pa' fuera Espera Ahora, dos Desde la puerta Esa va a ser la puerta Ajá La primera fila no la cuentes La segunda ¿Aquí? Sí Esta, ¿no? Esta Esa Pica Pica Pico Pica Pica Mierda, eso tiene que toparlo Vale Dos hacia arriba Dos hacia arriba O sea, esa ¿Esta? Sí Esa, quítala también Y ahora, igual, hacia el otro lado O hacia acá Esa, ese panel también hay que quítalo De arriba también Vale ¿Pistones tienes? Eh, no, pero se pueden hacer Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer pistones, vale ¿Qué más? Hay que hacer Eh Pistones Vale, ¿y ahora qué hago? Otra hacia arriba ¿Otra hacia arriba? Sí Vale ¿Y ahora? ¿Necesito los pistones? ¿Ahora? Claro A ver Pistones Los verdes Estos En algún sitio se podrá encontrar Eso Vale, ya tengo los seis pistones No puede ser tan difícil encontrar eso Como los diamantes Sí Vale Pon cuatro Dos y dos No, pero ahí Dos Uno Sí Otto Dos ¿Y los otros dos? Dos abajo Y aquí ¿Y en este lado? Otto ¿Dónde? ¿Aquí? Sí ¿Ahí? Sí Y abajo De ese Y ahí tienes que poner la misma piedra Que esta aquí ¿Aquí? Sí ¿Y ahí arriba nada? Ve aquí Vale, ahora pica por arriba Para poder subir arriba ¿Por aquí dice? No, hombre Por dentro del este Pica ahí Y para subir arriba Y ver el hueco ese Vale Vale Necesito que pongas cosas ahí ¿Qué pongo ahí? Espera No sé Y dos palancas Repetidor O un botón Vale Vale Piedra Antorchas de restón Vale 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 ¿Y ahora qué? Vete El resto lo tienes, ¿no? Sí Porque lo necesito Vale Vete al hueco Vale Pero no eches las palancas No, luego no Ah, vale Da igual Dios no El repetido ¿Dónde quieres que lo ponga? No Pon A ver Quiero que suba Entonces ponte algo Para que tú subas O sea, ponte una Piedra provisional Subete Quiero ver la parte de arriba Por favor Vale Ahí Encima de todo Perfecto Encima de todo De esas Pon Las grises Las del mismo color ¿Encima de dónde? De De esa ¿Aquí? Sí Una Otra ¿Aquí? Otra No De esa no Otra Y ahí Pon la siguiente ¿Aquí? Sí Vale Y ahora pon Reston ahí ¿Dónde pongo reston? Ahí ¿Ahí? Sí Ahí ¿Ahí no? Aquí no No ¿Aquí? Ahí sí A lo mejor el hueco que te queda Ahí ¿Aquí? No, aquí ¿Este? Sí Por No No Pero tiene que estar ¿Cómo se puede girar? Porque tiene que estar mirando Una especie de flecha para allá ¿Ves? Aquí cae una especie de flecha Sí Pues tiene que estar mirando para allá Pues está mirando para allá No Al revés Tiene que estar completamente al revés Ahí Ahí, ahí, ahí Y dale dos ¿Dos qué? Si le das stick Se mueve como dos para atrás Uno Y dos Vale Vale, ya está Vale Supongo ¿Y palancas cuántas? ¿Cuántas necesitas? Venga, hazme dos Pero ese no es la palanca para activar cosas Como que no, sí A ver, ponlo en algún sitio que lo vea yo Puesto Ponlo en la pared ¿Dónde vas? Ponlo en esa pared Ah, sí, sí Sí, sí, sí Vale Vale, ¿y ahora qué? Vale, quítame Ese Es que a ver cómo te lo explico Quítame esa Esa que te está subiendo Quítala Vale Y ahora Pícame Aquí Ahí Pícame ¿Más? Sí Más Dos Hasta cinco Tres Cuatro Y cinco Vale Una Dos Tres Hay cuatro Ah, bueno, pues cinco Y ahora gira Para allá Y ve a ver si sales Afuera ¿Ah, sí? Ahí, a ver si sales ¿No? ¿Por qué? Vale, ahí sí sale Vale, vale No me pinta más No es necesario Ya, pero no Yo la palanca Bueno, vale Pícame Esa no La siguiente Esa, pícame esa Vale Pícame la de arriba De esa Ahora, pícame la de arriba tuya Porque la voy a necesitar Hueco Y ahora Pícame Esas dos Esa Esa y la de encima de la de tu cabeza ¿Esta? Sí ¿Y esta también? Sí Es que es grava Qué puta Bueno, ya lo tapamos Sí Sí Eh, eh, eh Ese hueco Putada No está cayendo No está sin agujero Por ningún lado No Un poco sí Pero da igual Bueno, ¿ahora qué? Eh, quita, quita esa Quita esa Me estorba Está en la siguiente ¿Esta también? Sí, me estorba No, ese no Bueno, da igual Ahora pones ¿Cuál? Esa, quítala Esa, la siguiente Quítala De abajo No Este Sí Ahora qué Esas dos de arriba Esas Joder con la gravilla Es todo grava además Vale, ya taparemos eso Vale, ¿y ahora qué? Vale, eh, ahora Gira 180 Kratos Pícame ahí ¿Y ahora? Pícame la de al lado A ver Eh, pícame las dos de arriba ¿Estas dos? Sí Joder He ido a elegir un sitio Muy bueno, ¿eh? Ya ves Pero que hay que hacer dos de hueco Si no, nada Vale Y ahora Quítame Es justo esas dos A ver si no se cae el techo Vale Y ahora Necesito cargas Un caminito ¿Ves? Desde ahí Viene el resto ¿No? Pues ahí Que coloques otro ¿Aquí? Sí Vale Y ahora abajo ¿Vale? Aquí también Sí Que es el camino Que va a llevar electricidad Ah, vale ¿Y ahí? Sí Y ahí deberías de poner Un Una piedra Aquí Para colocar el resto Sí Vale Ahí coloca resto Ahora, si te fuéramos Si no Como empiezas a picar por ahí Se va a caer Ahí Pon otra piedra Pon resto Eh, otra piedra ¿Aquí? Sí ¿Y resto? Sí Y en teoría Tienes que poner otra piedra Y ahí la palanca En teoría No, no puedo poner Una piedra encima No me deja Porque está el resto Vale Pues quita Quita el resto ¿Vale? Pon la piedra Y pon la palanca O el botón Pero bueno Por ahora dejamos En la palanca ¿Vale? Vale ¿Y seguro que eso conectará? Sí En teoría Está conectado En teoría Si ya le das A la palanca Tiene que funcionar Ah ¿Has visto? Se ha cerrado Sí Ah Se ha abierto Ah Pero ¿Y aquí Cómo se supone Que voy a entrar aquí? Es que eso Te lo llevas ahí ¿Cómo? Te lo vas a llevar ahí Ah ¿Aquí lo voy a llevar? Sí Vale, vale ¿O quieres que hagamos Parece que como es tan difícil Tengo que tener todo Y como lleno ¿O cómo? Pero no entiendo O sea ¿Qué es lo que está impuesto? Ahora Eso si quieres llevarlo allí Tienes que reproducirlo En aquel lado No, no, no Con lo que nos ha costado Vale Pues entonces Hay que hacer El hueco Este hueco Aquí No cabe Ay Espérate No manches Mira Ya a mí se me ocurre Que entres por aquí ¿Vale? Ponme el pico Ya Ponme el pico Pica ahí Y hagas ahí Una habitación Para meter todo eso ¿Y esto qué hago Con este hueco entonces? No tapas ¿No te gusta No te gusta Es mi idea Sí Bueno ¿Cuántos son? ¿Cuántos huecos tienen que ser? Hablo a la altura Pues tiene que ser un hueco Pues tiene que ser un hueco De 1, 2, 3, 4, 5 Por 1, 2, 3, 4, 5 Y de altura Y de altura 2 Y de altura 1, 2, 3 3 Es que queda muy feo ese hueco Yo lo haría de 2 1, 2 El del medio 3 Y yo haría 2 para el otro lado 4 Vale y ahora hay que hacer Para activar desde dentro Ah vale Hay que hacer lo mismo Pero veniendo de como de aquí O sea tendría que picar ahí ¿Aquí? En ese hueco ¿Aquí? Sí Vale Pero tendría que ser como uno más profundo ¿Uno más? Sí Para que no se conectaran Vale Y ahí Ah es justo ahí Hay que salir ahí Hoy Y ahí hay que poner la palanca La palanca tiene que estar como por aquí Porque todo esto es librería Librería y librería ¿Esto es abierto? Sí Vale Pues ponla Pero que pongo donde pongo restón Ahí ¿Aquí? Sí, ahí Bueno ahí no porque va a bloque Ahí, ahí Ahí Y en el de al lado Ahí Sí En teoría funciona A ver Y aquí tiene que ir Y la palanca Sí, estoy cerrado Funciona Pues ya estaría, ¿no? Sí No tiene ni idea dónde está la puerta No, está muy bien Vale Ahora lo que quiero es Eso sí Tienes que tener cuidado Y dejarlas cerraditas La puerta Tienes que tener cuidado Si quieres subir para arriba Sí, ¿no? ¿Tú qué opinas? No sé ¿Tú no lo pondrías uno más para arriba? Que es un poco bajo Sí Sí, venga Pero deja la piedra esa de ahí encima Que queda bien ¿Cuál? Esa Solo abre el centro Así mola Esa también Esa la puedes abrir No, no Ahí no pongo Esa me va Vale ¿Qué tienes encima de aquí? Porque se va a caer En el centro En el centro Con otra Bien, ¿no? Sí Mola Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado este tutorial con Redstone Y que lo hayáis disfrutado un montón Aquí os dejo mi canal Para que me dejéis una buena sub Y aquí os dejo más videos Para que sigáis disfrutando del contenido genial Nos vemos en un próximo video